Industrias Slurp oculta un oscuro secreto. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que debes saber de esta industria y sobre su relación con la historia oculta de Fortnite, ya que está más involucrada de lo que crees. También hablaremos sobre lo que ocurre entre las sombras y las operaciones clandestinas que se llevan a cabo en este lugar. Para esto y más, quédate hasta el final del video. El día de hoy salió una nueva actualización de Fortnite, pero la verdad no ha traído mucho. Solo hay unas pistas de algo que ocurrirá en el mapa, pero de eso hablaremos en el video de mañana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en verlo. En cuanto al video de hoy, verán muchas cinemáticas que grabé con suscriptores. Un saludo a todos los cracks que me ayudaron y si tú quieres ser parte de los videos de HoriSakshino15, sígueme en mi facebook.com slash HoriSakshino15. Ahí hacemos directos de videojuegos variados y a veces también directos para grabar alguna cinemática de un video para el canal. Sin más que decirles, yo soy HoriSakshino15 y comencemos con el video. Antes de comenzar, quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código HoriSakshino15 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Travis y a Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle clic al botón de unirse al lado de suscribirse. Industrias Slurp es este lugar en el que se crea un químico capaz de recuperarte vida y escudo. Aquí es donde se crean los escudos y los mini escudos que tomamos mientras jugamos nuestras partidas. Sin embargo, este lugar oculta algo oscuro tras su fachada. Y es que como hemos dicho en videos anteriores, que Evolution Energy es aliada de Industrias Slurp y trabajan mano a mano para llevar a cabo los oscuros experimentos de la gente del caos. El cual a su vez es líder del equipo Alter. Esto ya lo hemos hablado en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Por lo cual, Alter tiene bajo su poder a Evolution Energy y a Industrias Slurp. Muchos tal vez no crean esto y piensen que son simples supersticiones. Pero el día de hoy les traigo una prueba irrefutable de esto, que se las mostraré más adelante en el video. Para eso, primero expliquémoslo desde el inicio. En la pantalla de carga filtrada que saldrá esta semana, se ve a la gente del caos en un lugar viendo monitores. Este lugar es sin duda que Evolution Energy, como pueden ver en pantalla. Pero si aún tienes dudas de esto, fíjate en el piso cuadriculado, en las maquinarias de los lados y en las rayas de la pared que se ve en medio. Todo esto es exactamente igual a la central de Evolution Energy. Con la excepción de que aún no están todos estos televisores amontonados. Esto también lo dijimos en un video anterior y espero que con esta explicación ya no quede ninguna duda. Ahora, si nos fijamos en estos monitores, podemos ver al señor Bidón y a los viscosos. Esto sería una pequeña muestra de la relación que existe entre Slurp, Evolution Energy y Alter. El día de hoy me encontraba investigando una pista que me dio el suscriptor Matías de Marilo. Que decía que tal vez este lugar es donde crean y experimentan con los viscosos. Y eso sería lo que vemos en este monitor de la gente del caos. La verdad no hay muchas pruebas de esto, pero es claro que esos viscosos todos amontonados seguramente se encuentran en alguna habitación de Industrias Slurp. Como si acabaran de crear más y más de estos soldados. Pero lo interesante de esto era que mientras yo observaba esta habitación, descubrí algo sumamente importante. Y es que mediante las luces y la posición de la cámara, se puede apreciar el símbolo de Evolution Energy. Es decir, que aquí en Industrias Slurp está la marca de la planta nuclear. Y esto ha estado bien escondido ya que a simple vista no se puede apreciar. Pero muchos tal vez no le vean la forma, así que te lo explicaré de poco en poco. Si nos dirigimos a que Evolution Energy, vemos que antes de entrar está el nombre y su logo. Que es una especie de hexágonos encerrados el uno al otro. Pero en sí es un hexágono, quedémonos con esto en la mente. Ahora, si entramos a la planta nuclear en la recepción, otra vez nos encontraremos con este logo. Pero además, si nos fijamos en las paredes y mediante el brillo y la posición de la cámara, otra vez podremos ver estas marcas que vimos en Industrias Slurp. Estas marcas también se puede apreciar en la casa del fundador de Evolution Energy, tal como lo dijimos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. En ese video mostramos que esta es la única casa en la que sus paredes son del mismo color de Kevin e incluso tienen estas marcas iguales a las de la planta nuclear. Además, en la época de Halloween se podía ver un cubo de Kevin en miniatura flotando en la mesa de esta casa. Por lo cual aquí seguramente sea la vivienda de la gente y del caos, ya que él es el fundador de Evolution Energy. Y líder del equipo Alter, además miembro del grupo El Juicio Final y socio de Industrias Slurp. Hay algo que este joven no haga bien. Como ven, tiene un currículo entero este sujeto. Pero bueno, expliquemos este símbolo. Si lo dibujamos, obtendremos estas líneas. Esto sería la representación de un cubo en 3D. Si observamos el cubo de Kevin, podremos dibujar estas mismas líneas sobre él. Por lo cual el significado oculto de estas rayas es el cubo de Kevin dibujado en 3D. Y no solo eso, sino que estas rayas también representan el logo de Kevolution Energy. Ya que si tomamos en cuenta solo los bordes exteriores, forma exactamente un hexágono. Es decir, que encaja perfectamente en esta figura de seis lados. Listo, ahora ya sabes la razón de ser del logo de Kevolution Energy. Ahora, cuando juegues Fortnite, verás de otra forma estos lugares. En la recepción podemos darnos cuenta de esto. En la casa de la gente del caos también. Incluso en esta misteriosa habitación de experimentos de Industrias Slurp. Así que esta sería la prueba irrefutable de que Industrias Slurp trabaja de la mano con Kevolution Energy. Por lo cual, esta habitación sí podría ser el lugar donde experimentan y aquí crearon a los viscosos posiblemente. Ya que sabemos todo esto, podemos asumir que estos seres junto con Blandito fueron creados utilizando el elemento Kevin y el Slurp. Además de esto, en la planta baja, donde se encuentran estos escritorios, también podemos ver en las paredes el símbolo de Kevolution Energy. Lo cual da a entender que todos los empleados de aquí saben que no solo trabajan para Industrias Slurp, sino que en secreto también trabajan para la planta nuclear. En cuanto al señor Bidón, probablemente fue creado en esta casa de aquí, de la que hablamos en un video anterior que también te dejaré aquí arriba recomendado. Aquí se estaban haciendo experimentos con personas. Uno de ellos sobrevivió satisfactoriamente al experimento con Slurp y así se originó el señor Bidón. Probablemente él era parte de esta extraña civilización que habita en el pantano que está a las afueras Industrias Slurp. Podemos ver que por todas las casas hay muestras de rituales oscuros que llevan a cabo sus habitantes, utilizando los desechos y barriles de Slurp, como si de alguna forma adoraran este líquido. Un joven de allí un día se ofreció a ser sujeto de prueba y terminó convirtiéndose en señor Bidón, para así servir a su amo el agente del caos y ser parte de la guerra entre Alter y Ego. Luego de haber sido creado, probablemente lo tengan en custodia dentro de Industrias Slurp al señor Bidón. Tal vez lo tengan oculto en este lugar en el que dice propiedad privada. Esta es como una habitación oculta donde seguramente esté escondido este soldado. Sabiendo todo esto y conociendo lo que hemos dicho, probablemente Industrias Slurp sea la zona número uno que faltaba de la planta nuclear. Como sabrán, Kevolution Energy está dividida en varios bloques, pero el bloque uno no se ve por ningún lado. Tal vez ese bloque faltante sea en sí Industrias Slurp, aunque también podría ser estas misteriosas compuertas que son vigiladas por el agente del caos. Escriban en los comentarios cuál creen que sería el verdadero bloque uno de Kevolution Energy. Ah, y también si encuentran algún otro lugar en la isla en la que se vea el símbolo de Kevin, por favor mándenme fotos a cualquiera de mis redes sociales. En todas ellas estoy como jorgezak115. Algo curioso de los bloques es que cada uno, además de tener un número, tienen un símbolo diferente en sus puertas. El bloque 2 tiene un triángulo, el 3 un cuadrado, el 4 un círculo y el 5 un hexágono, que es el mismo logo de Kevolution Energy. Estas chozas que se encuentran en los exteriores de la planta nuclear tienen en su puerta un triángulo, lo que quiere decir que están conectadas con el bloque 2 de Kevolution Energy. Además, la skin de Fusion también tiene un símbolo de triángulo en su traje, lo que podría significar que él se originó de este bloque en el que tenemos la pista de Kevin, tal como dijimos en el video anterior. Ah, y por cierto, hay mucha gente que recién se da cuenta que Fusion tiene el logo de Alter en su brazo. Esto ya lo habíamos dicho en videos anteriores cuando inició la temporada, pero hay muchos que aún no han visto mis videos, así que les recomiendo ir a verlos. Y lo que da a entender es que Xev y Vex, o sea la de fusión de este skin, no eran parte de ningún bando, pero una vez que el agente del caos los fusionó, se convirtió oficialmente en miembro de Alter y por eso solo la skin de fusión tiene el símbolo y no sus otros estilos. Por cierto, como en el capítulo 1 de Fortnite también existían los escudos y mini escudos, quiere decir que también había una industria Slurp en esa dimensión. Pero allá no existía que Evolution Energy, ya que no explotaron a Kevin el cubo en ninguna planta nuclear. Nunca vimos la industria Slurp porque tal vez se encontraba en otro continente. Recordemos que solo jugábamos en una isla, pero el planeta es mucho más grande que eso. En temporadas anteriores es que salió este pico que tiene un barril de Slurp y tal vez de ahí fue que Fortnite se inspiró en crear una industria Slurp en el capítulo 2. Entonces, con todo esto, lo que podemos decir es que claramente el agente del caos controla a que Evolution Energy, Industria Slurp, al grupo del juicio final y al bando de Alter. Con todo esto bajo su control, solo es cuestión de tiempo para dominar por completo la isla de Fortnite. Pero algo más pretende hacer, algún oscuro motivo tiene para usar todo esto. Y eso tal vez sea revelado con el nuevo evento que se acerca al juego. Pero Ego no dejará que él se salga con la suya, por lo cual harán todo lo posible para detenerlo y acabar con su tiranía para así salvar el mundo de Fortnite. Espero les haya gustado este video de Xabelardos, de ser así no olviden dejar su buen like, compartan el video con sus amigos para que todos ellos se enteren sobre lo que está pasando en Industria Slurp. No olviden suscribirse y activar la campanita porque mañana se viene un video en el que hablaremos sobre la nueva actualización y el posible nuevo evento de Fortnite. Yo soy JorgeXX15 y nos vemos en un próximo video de Xabelardos, un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!